Es una historia de amor Como una u otra cualquier También tenía promesas, compromisos Todo en papel Só que la vida habló Y tu miras mostró lo que era el fin Pero para mí no es así Me dice lo que cambió Me dice lo que falhou Si fue un día o dos O si después no quedó todo bien Pero no voy a insistir No quieres quedar Puedes decir que yo no voy atrás Va a ser como quieras Y tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!